Punto por Punto Me da mucho gusto recibir en este espacio de Punto por Punto de la entrevista a Tere Domínguez que es Directora General del Instituto de la Mujer en el Estado de Morelos Tere, bienvenida Un gusto Javier, compartir este espacio contigo y con todo el auditorio que hoy sintoniza este canal Pues ya la próxima semana, el miércoles para ser preciso el 8 de marzo se conmemora un día más del Día Internacional de la Mujer en tu calidad de Directora de ese instituto ¿Qué actividades están organizando para ese día Tere? Pues tenemos una actividad muy fuerte en el municipio de Jutepec con el alcalde del ayuntamiento con su cabildo, con los funcionarios y las funcionarias que integran el gabinete y estamos convocando también al gobierno en red a todas las dependencias que tienen un servicio directo con la ciudadanía para que tengan sus instants y ofrezcan información principalmente de todos los servicios que tiene el gobierno del Estado porque muchas veces la ciudadanía tiene necesidades y no sabe que en el Estado podemos tener una solución a su problema Ese sería, diríamos, el evento oficial con motivo del Día Internacional de la Mujer porque hay muchas organizaciones independientes instituciones que también tienen sus actividades propias pero ese es el acto oficial en donde el instituto sale con todas las dependencias en red a explicarle a la comunidad en general no solamente a las mujeres qué servicios y qué le puede ofrecer el instituto a la mujer precisamente en estos días y no en estos días sino pues los 365 días del año que pues se encuentran en condiciones a veces de desventaja, de vulnerabilidad pues sobre todo acercarle los servicios Claro, bueno, como ustedes saben el instituto surge como la necesidad para que todo lo que es el sistema público la administración pública en general sepa que tiene que atender temas de la naturaleza que sea porque el gobierno pues es multifuncional plurifuncional pero de la naturaleza que sea con una visión de género ¿por qué? porque pues las políticas públicas se hacían principalmente para uno solo de los sexos las políticas públicas se hacían inclinadas solamente y tendientes a resolver problemas de hombres y hoy nos hemos dado cuenta que han sido poco efectivas para resolver problemas de mujeres y nos encontramos en una situación de desigualdad en comparación con los hombres creo que esto es importantísimo que la ciudadanía lo sepa acérquense al instituto de la mujer no vivan procesos de violencia no tienen por qué vivir procesos de violencia y el instituto y el gobierno del estado está tan equipado que puede atender todas las aristas que se requieran atiende a la mujer puede atender a sus hijos y a sus niñas y puede atender también a las personas que ejercen violencia esto es muy importante porque muchas veces las mujeres no denuncian porque creen que el único camino que puede tomar es la denuncia y la separación no necesariamente podemos atender de manera integral a la familia no denuncia por el temor a que pueda haber alguna represalia del hombre o del familiar en contra de ellas de sus hijos y pues la verdad hay que decirlo muchas viven con el temor a esta ruptura prefieren muchas veces vivir con esas condiciones de maltrato de abuso a terminar una relación así es pero no no es necesario que sufran esas repercusiones de la conducta de otra persona estamos preparados para atenderlas para recibirlas y para que lleguen hasta donde ustedes quieren pero eviten el dolor en su persona y sobre todo dejar una herencia de violencia en los niños y en las niñas hoy nos tienen una crisis social claro si desde luego estos procesos se trasladan los niños cuando crecen crecen con esos patrones de conducta definitivamente y se va presentando generación por generación es decir no tiene que terminar estos procesos en un rompimiento o en un sometimiento puede haber una ayuda profesional psicológica que se brinda en el instituto de la mujer para el estado de Moreno así es tenemos repito todo el equipo completo para atender a la ciudadanía morelense acérquense a nuestros servicios en el instituto y bueno en torno al día internacional de la mujer quiero ratificar el compromiso que tiene este gobierno de la visión Morelos para trabajar en función de las necesidades de la población morelense y que los compromisos que se establecen se cumplen el instituto el 8 de marzo estará en Jutepec interactuando con el gobierno del estado interactuando con el municipio interactuando con artesanas y artesanos que participarán también y brindando todos los servicios que cada una de ellos propone para la ciudadanía Tere Dominguez directora del instituto de la mujer el instituto no solamente está en Cuernavaca hay centros de atención en los municipios eso es importante que la gente lo sepa porque quizá alguien tiene algún problema en el sur en el oriente ir a la capital ir a Cuernavaca perder tiempo pues mejor sigo padeciendo los mismos problemas que sigo padeciendo hay cerca de su comunidad un lugar donde puede ser atendido así es todos los ayuntamientos tienen una instancia de la mujer y esa instancia tiene relación vinculatoria con el instituto de la mujer si ellas no tuvieran forma de resolver el problema de las personas pueden analizarlas al instituto el instituto cuenta con un vehículo para que en un momento de crisis una mujer pueda ser atendida y trasladada al lugar donde le darán solución a sus problemas ¿en qué condición llega la mujer en este 8 de marzo? en general en el estado de Morelos algunas cifras así que nos plantea el contexto en el que están viviendo de desventaja laboral en desventaja política en desventaja de muchos ámbitos pues hay desventaja laboral hay desventaja en el ingreso que tienen en su salario tenemos una gran diferencia entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer por la misma actividad laboral hay discriminación en algunos temas que tienen que ver con el género hay violencia política quiero reconocer en este espacio que hay violencia política muchas mujeres están sufriendo discriminación acoso y violencia directamente en su persona por los representantes populares en los municipios hacemos un llamado a la tolerancia a la prudencia y a que en un estado democrático se permita la participación de todas las mujeres porque es un mandato constitucional como derecho humano pues eso debe determinar definitivamente ya este acoso laboral este acoso político que hay en los ayuntamientos ha habido denuncias de regidoras de síndicas que se han organizado que han denunciado a sus presidentes municipales a los propios compañeros hombres regidores no les pagan sus salarios se los suspenden por represión no las dejan tomar decisiones esta situación a estas alturas del siglo 21 a tantos años del tercer milenio no pueden seguir presentándose o permitiéndose Tere es muy importante lo que tú dices la sociedad en el mundo ha crecido sí pero potencialmente exponencialmente y la violencia nos lleva a permanecer en un atraso de cuantos siglos atrás Javier esto es delicado si hemos podido crecer científicamente como lo hemos hecho creo que en temas sensibles en temas de violencia debemos erradicarla de la vida de los seres humanos y a través de esa tolerancia repito y de esa prudencia pues que llevemos a cabo una convivencia hacia la cultura de la paz Javier muy bien Tere bueno pues para terminar solamente recordarle a todas las mujeres que este próximo miércoles 8 de marzo se va a llevar a cabo el evento oficial del Día Internacional de la Mujer en Jutepec ¿a qué hora Tere? empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 4 de la tarde están todas invitadas el alcalde de Jutepec es un excelente anfitrión les tiene alguna sorpresa acudan a Jutepec estamos trabajando para ustedes desde el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos gracias gracias Tere soy la directora del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos punto por punto ¡Suscríbete!